El programa sigue adelante. Muchísimas gracias amigos. Recuerden que este es el proceso electoral 2016 donde se eligen diputados locales, presidentes municipales y gobernador en el estado de Oaxaca. Y solo en el estado de Veracruz, diputados locales y gobernador. Destacando que en el estado de Veracruz la gobernatura en esta ocasión será de dos años y en el estado de Oaxaca las presidencias municipales serán de dos años solamente. Así es que este es el proceso electoral y por eso le llevamos esta información para que usted la tenga ahí en su hogar tranquilamente, solo comprender y ver, sintonizar el programa en torno. Naim Morales es el candidato de los partidos PRD, PAN y Unidad Popular a la presidencia municipal de Loma Bonita, Oaxaca. Gracias al profesor Naim que nos concedió esta entrevista para hablar de su campaña, de los ataques que han hecho en su contra y aclarar algunos puntos. Profesor, ¿cómo te recibe la gente en esta colonia? Muy cálidamente, muy amorosa. Se refleja que hay confianza en nuestro proyecto y pues no les podemos fallar. Eso de alguna manera consolida nuestro compromiso para nuestra ciudadanía, en este caso para esta colonia Miguel Hidalgo. ¿Cómo vas? Ya casi a unos cuantos días, tú decías, dentro de unos días ya se va a saber quién es el presidente, pero ¿cómo vas? ¿Cuántas colonias? ¿Cuántas comunidades? ¿Cuánto te falta por recorrer? Iniciamos la cuenta regresiva el día 10, ya mañana podemos decir 9, 8, entonces ya son pocas las colonias, pocas las comunidades que nos faltan aún por recorrer, pero hemos tenido una gran aceptación en todas y cada una de las colonias, en todos nuestros barrios, en todas nuestras comunidades, y eso es de nuestra parte un agradecimiento a todas esas ciudadanas, a todas esas personas que nos han recibido en sus colonias. Acabo de escuchar temas muy importantes como lo es el apoyo a la economía familiar mediante unos vales para el gas, con apoyo al programa médico en casa, platícanos cómo está esto. Hemos visto la enorme necesidad que tienen nuestras gentes de atender sus enfermedades, porque o van al doctor o comen, van al doctor o van sus hijos a la escuela, entonces tienen que discernir entre atender una cosa o la otra, y es por eso que nosotros hemos decidido estar muy cerca en ese área o rublo de la salud, atendiendo a nuestros enfermos de Loma Bonita. Por ello nosotros hemos pensado en este proyecto de médico en tu casa, porque adicional a que vamos a contar con médicos municipales, con médicos municipales, pero estos van a tener un carácter aún más específico que va a ir el doctor a tu hogar. Sabemos que hay familias que el enfermo ya no puede desplazarse, entonces ese doctor que trabaje con nosotros, con el cual hagamos ese convenio, tendrá dentro de su responsabilidad acudir al hogar, atender al enfermo de la familia que sea, así sea la colonia más alejada, así sea la comunidad más lejana de nuestra cabecera. Vamos a contar, adquirir dos ambulancias, una de terapia media, una de terapia intensiva, para poder trasladar a nuestros enfermos a donde sea necesario. La gente está reclamándole a Naís Morales, que siempre los mismos, que siempre, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tienes tú que decir a este señalamiento que algunas personas podrían hacerte? En lo personal, su servidor, tengo un trienio con el ingeniero Felipe y este es el segundo, yo no me considero de alguna manera, por qué piensan que somos, los mismos creo que piensan o sienten que tenemos décadas, no el PRD estamos por concluir en este año el tercer trienio, el tercer trienio, pero lo decimos muy orgullosamente, que en ocho años de gobiernos del PRD, lo más bonita se ha hecho, en obra pública y en programas sociales, lo que no se había hecho en nuestra historia en más de 80 años. Somos los mismos que tenemos más experiencia, somos los mismos que innovamos con nuestra forma de hacer gobierno a partir del año 2005, con programas sociales que tienen una gran visión de una administración humana, una atención de atender a nuestros sectores más vulnerables, un gobierno muy cercano a nuestra gente, y que si son los mismos que hemos ido adquiriendo en ocho años, hemos ido adquiriendo una gran experiencia, una gran experiencia que nos ha permitido reflejar una administración municipal en bienestar para nuestro Loma Bonita. Naín Morales, ¿cómo responde o cómo maneja la cuestión de, pues la conocida guerra sucia que siempre se hace? Quisiéramos los ciudadanos que desapareciera, pero ¿cómo la enfrenta? Yo quiero pensar que a veces no es tanto el que emane esa situación o esa mecánica de hacer política de propios candidatos hermanos, porque todos somos de Loma Bonita, debemos considerarnos que debemos hacer una política, una campaña de propuestas, una campaña de compromiso con la ciudadanía, y un compromiso fundamental para nosotros como PRD, como candidato en lo personal, es que tenemos que manejarnos con respeto a la ciudadanía, con respeto a nuestras familias, a nuestros niños, creemos que debemos de dar un ejemplo de política de altura, un ejemplo de política en el que no generemos inestabilidad en nuestra ciudadanía. Creo que un candidato, un partido político que realmente quiera, ama a su pueblo, no va a generar situaciones de inestabilidad, de rencor, de odio en la ciudadanía, al contrario, nosotros nunca, no vamos, porque esa es la mecánica que hemos remostrado hasta ahorita, digan lo que digan, porque lo dicen, que somos un títere del ingeniero Felipe Reyes, que somos, no sé, pero créanme que yo le pido simplemente a Dios que a esas personas les dé mucha fortaleza para seguirnos escuchando. Perdón que te interrumpa, esto que acabas de decir, ¿te afecta, te molesta, te incomoda o cómo lo tomas? No, no me molesta, porque creo que si hay un político que ha hecho historia y que creo que el tiempo y la vida se encargará de ubicar a cada quien en el lugar que le corresponde, ubicarlo en su justa dimensión, es el tiempo y la vida quien se encarga de ello, entonces creo que cuando a través del paso de los años, el ingeniero Felipe va a dejar esa huella que está construyendo desde ahorita, del ingeniero Felipe Reyes, tiene muchísimas cosas buenas, de él voy a tomar la experiencia, de él voy a tomar su figura como diputado federal, como legislador que es, porque si lo más bonita se ha ido transformando es gracias a los gobiernos que ha encabezado el PRD a través de nuestro líder, el ingeniero Felipe Reyes, y tiene muchas cosas buenas y que la gente, a la gente se le ha demostrado. ¿Qué te llama, profe, a entrar a la política? Tengo 23 años como catedrático en el Cebetis número 90 y yo lo he dicho, lo que soy, lo que hago, lo que tengo, es porque Dios me lo ha dado y Dios me pone. Si yo estoy en este ámbito ahorita de la política, quiero decir que Dios aquí me puso, y si Dios me puso aquí es por algo. Siempre he dicho que la política es una oportunidad que Dios y la vida nos da para servirle a nuestro pueblo y así la hemos de tomar. Por eso yo le pido a mi pueblo que pueden confiar en el proyecto, porque este proyecto es institucional, es de partido, pero también tiene muchas cosas que en lo personal se han ido dando en mi cabeza, en mi mente, y que las vamos a hacer realidad para consolidar el proyecto de gobierno. ¿Quieres agregar algo más, profesor? Ya estamos a unos cuantos días de un día muy importante en la vida de todo ciudadano, de todo pueblo, y que lo pensemos, que analicemos, que en la historia de lo más bonita nosotros hemos sido gobernados por cuatro partidos. El PRI por décadas ya nos gobernó Acción Nacional, ya nos gobernó Movimiento Ciudadano, y nos está gobernando el actual partido, el PRD. Es decir, que ya nuestra ciudadanía, nuestro pueblo de lo más bonita, tiene la oportunidad de hacer un análisis, una reflexión, y tomar esa enorme decisión muy importante en nuestras vidas, pero que sea en base a un análisis de qué han hecho los distintos partidos que han tenido la oportunidad de servirle a lo más bonita, y que eso les permite a ellos tomar una decisión más que de comentarios con morbo o de alguna manera que no llevan ninguna línea de estabilidad o de progreso para lo más bonita.